Apenas pasan unos minutos de las 5 de la mañana, cuando ya van acudiendo a recoger sus dorsales a la cafetería La Picaeta, los 267 participantes de esta octava marcha integral por la Sierra de Crevillent. Mientras unos pasan por la mesa de inscripción, una mayoría aprovecha para desayunar y al mismo tiempo efectuar el ya consabido cambio de opiniones, así como los saludos entre la gente ya conocida por haber participado en otros eventos de esta similar identidad. También comentar los próximos proyectos que cada cual tiene en mente para afrontar en próximas fechas. Al igual que dentro de la cafetería, en la calle, a pesar del fresco de la mañana, la animación va subiendo de grados entre todos los participantes, de los cuales una gran mayoría son femeninas. Lo que nos viene a demostrar, y cada vez más, que esa idea que teníamos de que eran el sexo débil, hay que descartarla por completo, y durante el recorrido de la marcha tendremos ocasión de comprobarlo. Pasan unos minutos de las seis, cuando se da la salida, enfilando todos los partícipes del Paseo de la Rambla hasta la Ciudad Deportiva, desde donde se gira hacia la derecha para ir directamente a la Peña Sandra. La Paseo de la Rambla Hasta aquí podemos observar que el grupo es bastante compacto y es lo normal. Más tarde, el kilometraje llevado en las piernas irá cambiando el desarrollo de la marcha y los grupos se van distanciando, en arreglo a las condiciones físicas de cada uno. La Paseo de la Rambla Pronto empieza la subida a la Sierra de la Madera La Paseo de la Rambla 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 Se va pasando por la Sierra de la Madera, donde la orografía del lugar y el estrecho del sendero obliga a que por esta parte se circule empleando lo que se conoce como fila india Venga Ahí hemos cogido un regel muy bueno para la paradita La Paseo de la Rambla La Paseo de la Rambla Se llega al primer punto de parada y habituallamiento, donde los participantes son obsequiados con pan de higo, mistela, en donde también pueden reponer agua Lugar que también es aprovechado para un breve descanso, que siempre viene bien La Paseo de la Rambla 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 La marcha Ahora discurre cerca del castellar de las barricades. Ahora discurre cerca del castellar de las barricades. Ahora discurre cerca del castellar de las barricades. La marcha cada vez se va estirando más. El castellar de las barricades. Se inicia una pequeña pero dura subida que nos situará a los marchadores en el cordal de la sierra pasando por el llamado Vall d'Espins desde donde se sigue hacia la bella. La marcha 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 Cerca de la casa del tío Mariano está el punto de almuerzo, donde los integrantes de este evento tienen varios tipos de frutas y bebidas para reponer el gran esfuerzo físico que ha habido que realizar para llegar hasta este punto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Ya lleváis mejor cara! ¡Ya lleváis mejor cara! ¡Ya lleváis la cara de Domingo! ¡Ahora sí! Se reanuda la marcha que en esta ocasión es desviada hacia la finca del Caminanto, por motivos de trazado impuestos por las autoridades forestales, a consecuencia de haber ciertos lugares de nuestra sierra en donde no está permitido el paso a esta cantidad de personal. Desde el Caminanto, una fuerte y larga subida de más de una hora, que nos lleva hasta alcanzar la cumbre de Sanyuri, desde donde se puede disfrutar de unas espléndidas vistas de toda la Belga Baja hasta las montañas de gran parte de Alicante, así como de la vecina Murcia. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Después de la bajada de Sanyuri, Aquí iniciamos una fácil subida a la cumbre de San Cayetano, por un sendero cubierto de pinos que facilitan que el caminar sea bastante agradable y confortable. En una media hora se alcanza el tercer punto de habituallamiento y primer control de los marchadores, que está en el llamado Mirador de Jaime el Barbudo, donde los participantes se prevén de agua ya que el día es bastante fuerte y la mayoría de ellos llegan bastante sedientos. La bajada desde este punto es bastante empinada, lo que motiva ir con mucha precaución. Sobre las 3 de la tarde se llega a la área recreativa de La Palaya, lugar elegido para la comida, en donde se dan 30 minutos para que los marchadores se puedan recuperar. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Se reanuda la marcha, en principio bastante agrupados, hasta que vienen las primeras subidas, en las cuales no todos pueden seguir el ritmo que marcan los que van de cabeza. ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! 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 Si miramos hacia atrás en la subida al collado del campaná, nos puede dar hasta escalofríos el ver el terreno que hemos pisado. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! Después de rebasar el collado del campanar, viene la bajada de la senda del Alquitrán, bastante empinada, que es un factor que unido al cansancio puede ser algo peligroso, por lo tanto hay que tener bastante precaución en este descenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez alcanzado el último control y avituallamiento de agua, se inicia la subida a la Lloma Afonguda, que es la última tachuela de esta marcha. Faltan 5 kilómetros para el final, que a pesar de ser en descenso, también llega a parecernos interminable. ¡Suscríbete al canal! Cerca de Spontets seguimos el cauce de la Rambla, los que nos llevará a la ciudad deportiva, y desde allí, siguiendo el paseo, nos situaremos en la Casa de Cultura. ¡Suscríbete al canal! Las marchadoras y marchadores van llegando sonrientes y alegres de ver que han conseguido superar esta prueba de más de 50 kilómetros por montaña, con un desnivel acumulado de más de 5.000 metros. Enhorabuena a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y con el reparto de diplomas y camisetas conmemorativas, todo ello seguido de un refrigerio, se da por terminada esta octava marcha integral por la Sierra de Crevillén. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.